Amanece y me despierto, cierro mis ojos abiertos Siempre estás en mi mente y no te puedo evitar Me pasa cada segundo, te imagino aquí en mi mundo Yo trabando las puertas y vos que no te vas, no te vas, no te vas Pero llega el momento que me demuestra que me equivoqué Que fue solo un sueño que otra vez soñé Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición En mi torpe corazón no hay más palabras Porque nublas mi razón en mi mente un apagón Y en mi torpe corazón no hay más palabras de amor Corro a tocar a tu puerta, me abres en cámara lenta Me estabas esperando y me invitas a entrar Y me dices que me amas, que sin mí ya no eres nada Me tomas fuerte en tus brazos y me quieres besar Y besar, y besar Pero llega el momento que me demuestra que me equivoqué Que fue solo un sueño que otra vez soñé Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición En mi torpe corazón no hay más palabras Porque nublas mi razón en mi mente un apagón Y en mi torpe corazón no hay más palabras Sueño o realidad Sueño o realidad Decide cuál es la verdad Porque sos mi perdición cuando haces tu aparición En mi torpe corazón no hay más palabras Porque nublas mi razón en mi mente un apagón Y en mi torpe corazón no hay más palabras de amor Porque nublas mi razón en mi mente un apagón Y en mi torpe corazón no hay más palabras de amor No hay más palabras de amor No hay más palabras de amor Gracias por ver el video.